¡Adelante! ¡Míralo! ¡Joni! ¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va? Muy bien. Tu voz ya me suena un poco familiar. Sí. Tú, entre otros, eres el que dobla a Johnny Depp en España. A Johnny Depp en España, en casi todas las películas. O sea, que tú la has escuchado yo varias veces ya. Seguramente, seguramente. Si has visto, si te gusta el cine y ves películas, seguramente. Este es un cartel con los personajes que acostumbro a doblar. Tenemos a DiCaprio, Jim Carrey, John Cusack, al lado de Jack Sparrow y Johnny Depp. Buen elenco de actores, ¿no? Sí, estoy muy insatisfecho, ¿eh? La verdad es que estoy muy orgulloso de los que han acabado con mi voz, ¿no? ¿Qué estáis hablando ahora, Luis? Estamos hablando de una película sobre la vida de Charles Darwin. Creation se llama la película. El actor es Paul Bettany. De acuerdo. Dejadme pensar. ¿Os he contado cómo cabalgué con los gauchos? Sí. 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 ¿Cuando nuestro barco impactó el fuego de San Telmo? Sí. ¿Cuando nuestro barco impactó el fuego de San Telmo? ¿De los Andes? ¿Terremotos? ¡Madre mía! Pues creo que os lo he contado todo. Ahora ha sido Paul Bettany. Paul Bettany, exacto. Y otras veces eres Johnny Depp. Sí, señor. Yo le veo y ya pienso... Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. ¿Y hasta qué punto dependéis de lo que haga Johnny Depp vosotros? Por ejemplo, si sale una peli ya supone más trabajo para vosotros. Sí, hay boom. Hay boom. A él, claro. Claro. Hay gente que dice, no, como Piratas del Caribe, a lo mejor la primera, las otras no valen nada. Digo, por mí pueden hacer 25 más porque yo me lo paso bomba y aparte a mí me genera pues un trabajo y popularidad dentro de lo que... La faceta que a mí me corresponde, ¿no? ¿Un café? Sí. ¿Johnny? Perfecto. Sí. Vamos a tomar un café. ¿Johnny? ¿Le llaman Johnny siempre a mí? ¿Le ves la cara y no te sale otra cosa? Se le va a la boca, ¿eh? Se le va a Johnny. ¿Conocéis a Johnny Depp? No sé si lo vamos a conocer o no. Bueno, sinceramente, yo no lo reconozco todavía. Yo tampoco. Voy a hacerle gracia. Sí. El doble y el que le dobla, de España, han venido aquí a verme. ¿Estos qué les pasa a estos chicos? A mí me ha visto en fotos. ¿Ah, sí? A mí me ha visto en fotos. Sí, él sabe que existo. ¿Él tiene que autorizar? ¿Él da el... Buena pregunta. ¿Él visto bueno? Él dice que puede sustituir en caso de una presentación de una película. Si él quiere salir por la puerta de atrás, me manda a mí por la delante. ¿Estáis preparando un proyecto para ir a conocerlo? Sí. ¿Efectivamente? ¿Cómo suiste esto? Bueno, pues... Coger el coche y montar los dos, coger una cámara... Sí. Y filmarlo a todo a partir de ese momento. Haced un reportaje. ¿Dónde lo vais a buscar? En Santa Fe.